Nosotros también somos Marca Perú, somos Osorio Producciones y presentamos con honor a la Orquesta Internacional Amautas de Carguayón No me llames, no me llames, no me llames a mi celular Yo no salgo con cualquiera, no me gustan las globosas Ese celular que tú tienes, timbre, timbre, día y noche Tanto tonto que te llaman, no saben que eres pendeja Ya lo sabes, no me llames, te lo suplico, eres mentirosa No me llames, no me llames, a mi celular no me llames No, no me llames, no me llames Ya no salgo con cualquiera, no me gustan las tramposas A mi tampoco Ese celular que tú tienes, timbre, timbre, día y noche Tanto tonto que te llaman, no saben que eres pendeja Ahora, 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 que vas a hacer Ya te han robado tu celular, si no te llaman ¿Qué vas a hacer, que vas a hacer, que por pendeja vas a perder? Ahora, 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 que vas a hacer Ya te han robado tu celular, si no te llaman ¿Qué vas a hacer, que por pendeja vas a perder? Mi gente, guadita Mi gente, guadita Mi gente, guadita Mi gente, ancashina Oye, mi corazón, obvio, palqui Dale, dale Pasito para adelante, pasito para atrás Zapateadito, zapateadito La gente, guaytuna, aguapampa, carguayón Eso, 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 eso Muévete, 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 muévete Dale, 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 dale Nos vamos a casa Recuerde Eso, dale ¡Qué bonito! Y todo el callejón de conchucos, baile sosa Con tu orquesta La única orquesta internacional Como dice Que dan bañazos y chalitas toda la noche Con tu oque son los amautas de Carguayo